De vuelta con el profesor Víctor Manuel Peña, miembro del comité central. La dirección central. La dirección central de la Fuerza del Pueblo. ¿Le gustó lo que dijo el presidente Fernando Arias en la primera parte? Claro, claro, muy bien. ¿Y es cierto? Leónel en las encuestas está apareciendo por encima del presidente de la República. Bueno, eso fue lo que él dijo, 36-35. Sí, y eso se va a mantener de manera continua hasta la elección del 2024. Eso no es una burbuja, es una realidad. Recogir apodos de encuestas hechas por empresarios. Pero usted cree que el presidente va a mantenerse de manera sostenida, creciendo. Sí, Leónel de manera sostenida va a seguir creciendo hasta llegar a mayo del 2024. O sea que todo está indicando, la situación está describiendo una trayectoria que favorece totalmente a Leónel Fernández como futuro presidente de la República para las elecciones del año 2024. ¿Por qué? Hay la necesidad y el deseo de que haya un cambio político para beneficio de este país a partir de 2024, en que no haya improvisación, en que haya planificación. Pero además de un hombre que domina los diferentes escenarios del Estado y que sabe cómo ejecutar una obra de gobierno para propiciar el bienestar, el combate a la pobreza, el desarrollo en sentido general de la sociedad dominicana, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo institucional. Leónel sabe cómo hacerlo. Y tiene el modelo para hacerlo. La guerra de Rusia y Ucrania, que ha implicado también un enfrentamiento del Occidente y con algunas de las economías más importantes de la Unión Europea, ha puesto en duda la posibilidad de que especialmente en el periodo de invierno, donde se reclama y se aumenta el consumo de gas natural, entonces eso indica, de acuerdo a los pronósticos, que habrá no solamente un incremento importante del precio del gas, sino que además va a haber una escasez. Y eso, en consecuencia, dificultaría que no solamente las economías europeas, que más lo necesitan, sino que también las economías como la nuestra, que no son tan influyentes en el mercado internacional, tengan problemas para abastecerse del gas natural, que ahora ha pasado a ser el combustible más importante en la matriz energética de la República Dominicana. podría incluso haber escasez y la escasez sinónimo de apagones, como pasó con la escasez del carbón. ¿Qué implicará eso para la República Dominicana para el próximo año? Bueno, en el caso de Europa, Europa ha dependido del gas natural que le vende Rusia, y el precio al que le vende el gas natural Rusia a Europa ha aumentado, y esos países están entrando en la fase del invierno, o sea, en la estación del invierno, donde demandan y necesitan más gas natural para producir energía, para hacer posible la vida en sociedad. Y naturalmente que eso no solamente está afectando a Europa, eso está afectando a países como la República Dominicana, porque el gas llega mucho más caro, y además eso quiere decir que hay un componente de inflación cada vez más alto que la República Dominicana está importando procedente de ese espacio en que se desarrolla la guerra entre Rusia y Ucrania. De modo y manera que el país tiene que ir explorando la posibilidad de encontrar otros destinos para abastecerse no solamente de gas natural y de petróleo, sino también de cereales, porque el país es un gran importador de cereales, procedente precisamente de la Unión Soviética y de Ucrania. Entonces, obviamente que eso tiene un componente por el lado de la inflación, esa guerra que nos sigue golpeando fuertemente. De modo y manera que la humanidad tiene que enfrentar con seriedad el problema de esa guerra entre Rusia y Ucrania, a fin de buscarle una salida que sea honorable para el desarrollo de la humanidad. No honorable para el desarrollo de Rusia, honorable para el desarrollo de Ucrania, sino honorable para el desarrollo de la humanidad. Y que incluya naturalmente una salida que no implique, repito, la destrucción de Ucrania como país, como organización socioeconómica y política, como nación, lo mismo que Rusia, que Rusia mantenga su condición de nación, etc. Aunque, naturalmente, en una guerra, hay pérdidas naturales y esas pérdidas naturales tienen que asumir el mundo y en este caso también serán distribuidas entre Rusia y Ucrania. O sea, gran parte de los efectos negativos de esta guerra. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme a este programa. El doctor Víctor Manuel Peña estuvo con nosotros, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, también abogado y maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nos vemos en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. Hasta entonces. Hasta entonces.